Mi vecino era un travesti, de maquillaje barato y ropa repetida. Olía a perfume y axila. Una historia de Sergio Cortés. Yo le tenía miedo, para mí era como ver un perro con sarna. ¡Mami! ¡Mami! Adaptado y dirigido por Jacobo Chacón. Pero fui creciendo y el miedo se transformó en una simple misión. Una vez me metí en un lío con los de la otra colonia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué andan haciendo? Pero él salió a defenderme. Ten cuidado, Pepe Grillo. Fue feliz hija de Pepe Grillo. Ya está grande. Eso creo. No, no, no. Gracias por ver el video